Yo creo que quienes me conocen saben que yo grabo todos los días, soy un tío que se levanta, voy al trabajo, después del trabajo, no soy mucho de discotecas, después del trabajo entro en el estudio, juego a la Play, y a veces estoy muy inspirado y nunca he parado de grabar, nunca he parado de grabar, es la verdad, lo que se está escuchando ahora en la calle es porque ha dado así, pero tengo muchos temas en casa, en el ordenador, que hasta ahora no se ha publicado sencillamente porque no he encontrado la mejor vía de presentarlas, siempre he buscado, he intentado encontrar una mejor vía de publicar mi música. Bueno, el si es de antes no tenía mujer, esposa, no tenía hijos, el si es de ahora tiene varias responsabilidades, como llevar a una familia adelante, mi familia. Yo creo que eso es la diferencia más grande que se puede plasmar, porque el si es de antes estaba solo y hacía lo que quería, ahora ya no puedo. Tengo que pensar en mis hijos, tengo que pensar en mi esposa y en mi hogar. Yo creo que para mí no hay mal canción, porque simplemente el mero hecho de que una persona se haya pasado en un estudio grabando cuatro horas, cinco horas, tiene mérito. Entonces, yo pienso que para que el artista, el artista que está grabando, a veces hay un problema. Los artistas ven el producto, una canción, como algo gratuito. Hay veces, hay veces que el artista quiere impresionar, quiere ganar fans, lo da gratis. Y yo creo que la mejor forma de promocionar la música en este país es dando ejemplos. Por ejemplo, si hubiese una plataforma digital donde cualquier artista de barrio, como todos salimos del barrio, cualquier artista de barrio, haga cualquier maqueta y lo presente a un sello y se lo comprasen, le comprasen el producto y el sello ganase algún beneficio con lo que compran. Tú ves, ¿no? Entonces, es lo que opino. Yo creo que para sacar la música guineana, el rap, el hip-hop, el dancehall, o sea, todos los géneros, solamente hay que tener gente con buena voluntad que confíen y arriesguen por los artistas. Y ya, One by One es un tema muy cómodo. Es un tema que trabajemos entre tres hermanos. Fue una tarde que me vinieron a encontrar los hermanos. Y eso lo hacemos siempre. Eso no es siempre cantamos. O sea, es algo que, por ejemplo, mucha gente, hubo una encuesta en la radio, me le ponían cuántas canciones de CSB conoces, con Algas, y me hicieron la pregunta. Y yo no sabía cómo responder, porque son miles. Con Algas son miles, con Algas son miles. Grabamos siempre, siempre, siempre. One by One ha tenido la suerte de salir. Y es una de las miles que hemos hecho que han tenido la suerte de salir, porque grabamos siempre. Es como... Yo creo que cada persona tiene su... su etapa de crecimiento. Y el interrumpir el crecimiento de una persona repercute. ¿Por qué te lo digo? Porque yo creo que los chavales están viviendo su momento. Llegará el momento que... ¿Cómo se llama? Lil... Liz... 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 Liz Kidd... Sepa... Sepa... Que... Oh, man. Yo no voy a volver a hacer esto. Ya no es mi momento, porque... Todos lo hicimos. Kiko... Jamie... CSB... Mickey Balbo... Nando... O sea... Había... Había... Era nuestro... Era nuestro tiempo. Era nuestro tiempo de... De infancia que creíamos que estábamos haciendo lo correcto. En algún momento el beef de Mickey Bad Boy, sí, me ha arrepentido, porque eran bifes sin fundamento, eran bifes de que este mola, el otro mola, tenemos que hacer rap game. Entonces, esos chavales ahora están haciendo lo que piensan que es lo correcto, y mostrarles otra cosa sería dar ejemplo. Me alegra ver a los chavales, los jóvenes ahora, en nuestro tiempo era más difícil cantar, hacer música, era más difícil, necesitabas mucha letra. Yo me acuerdo que me pasaba días escribiendo canciones y nada me salía. Ahora, lo que veo de los chavales ahora tienen más fluidez, tienen más, las rimas les salen más fáciles, y tienen más apoyo entre ellos mismos, cosa que en nuestra época no tuvimos. En nuestra época había más conflictos que canciones, o sea, había más reflexión que baladas, no se bailaba mucho, se escuchaba más. Y de hecho, los chavales de ahora tienen esto que te hacen sentir de que, men, la música ha cambiado, porque la música ha cambiado. La música, la música es innovación. No puede, no puede, la música no puede quedarse como se creó. Ya, quiero dar gracias a toda la familia de Bien Pro, a Cris Loba, HL, Narly, todos los artistas de Guinea Ecuatorial, todo aquel que apoya el movimiento de la música, no solo del rap guineano. Quiero dar gracias a la gente que nos inspira a seguir, o sea, a hacer música. Porque no solo es ir a un micrófono y decir lo que tú quieras decir. Hay gente atrás que te motiva, hay colegas que nunca han agarrado micrófono, hay taxistas, hay, yo qué sé, hasta hay empleados que tú estás en tu casa, te dice, jefe, no acaba de sacar algún ruido. Tú ves, ¿no? Quiero dar gracias a toda esa gente que hacen posible que gente como yo no se desanime ni que sigan haciendo buenas cosas. Yo no vivo para eso, me quiero respetar y no humillar, bien por eso, guapo.